Un buen zumo multiaventuras. Tostadas de no se han pillado. Yogur de tomatronpazo. Mermelada de menuda pasada. ¡Toma ya! Cereales de sálvese quien pueda. Y revuelta de risotadas. El ingrediente que no puede faltar en un gran desayuno... ...es la diversión. No hay duda. ¡Sí! Doraemon. De lunes a viernes a la hora del desayuno... ...en Boeing.